Damián, Karen, ustedes también tienen una historia fuerte. Bueno, Karen, ya hemos conocido parte de lo que vos viviste, que también tuviste un caso de violencia de género en tu vida. Y Damián te acompañó y te ayudó. Y además, en cierto modo, adoptó a tu hija como si fuera él también el padre. Sí, así es Marley. Yo justamente hablando de tatuajes, tengo tatuado la palabra amor en inglés en mi dedo, porque cuando yo lo conocí a Dami, conocí el amor. Él me conoció terminando una relación que tenía que ver con la violencia de género. Y yo, la verdad es que cuando lo conocí estaba como, yo digo, arrastrada. Porque en realidad, lo mal que yo me sentía con todo lo que estaba pasando, y bueno, gracias a él pude salir de eso, pude volver a creer en el amor. Por eso lo elijo hoy. Y además, también, bueno, porque por supuesto yo tengo una hija, o sea, no solamente soy yo, sino que somos dos. Y él no tuvo problema y nos cuida y nos da todo a cambio de nada, de estar juntos. Hay algunas situaciones que por distintos motivos se repiten en los chicos que tienen que ver con sobreponerse, con el acompañamiento de la pareja, con lo importante que tiene que ver con el amor. Karen, estas cosas que vos enumerás que tienen que ver con Damián, también como son las cosas que hacen fuerte a una relación y hace también que otras que pueden ser más pequeñas se superen. Sí, yo hoy más que nunca estoy convencida de que es el amor de mi vida. Yo te juro que no creía en el amor porque, primero, bueno, me pasó lo de mi nena y me separé del papá a los dos años de que ella había nacido, porque también era muy chica, yo fui mamá a los 16 años, y no es fácil tampoco enfrentar semejante situación de responsabilidad. Bueno, con el tiempo, por supuesto, estuve un tiempo sola, después conocí a esta persona que me hizo conocer el infierno, te juro que no puedo describir lo que yo pasé. Dami sabe de la mitad de las cosas igual. Gracias a Dios, bueno, pude salir de eso y pude volver a creer en el amor, que es lo más importante y lo más lindo que puede existir. Así que, bueno, a toda la gente le digo también que si hay mujeres que están sufriendo violencia de género, que sean fuertes, que se puede salir y que por más que te digan lo que te digan, depende de vos, depende de vos. Yo hice el click y pude, y acá estoy. Está muy bien. Bueno, Damián, vos sos muy joven y también, ¿no? Y bueno, encontrarse con esa asustación de una mujer con su hija y meterse en una familia a veces no sucede y vos decidiste hacerlo. Sí, sí, principalmente a estar con Karen, yo la quiero hacer feliz a ella y a Jazz porque son personas que se metieron en mi corazón y hoy en día estamos juntos, más juntos que nunca. Yo sé que le ayudé mucho a Karen. Ella también, su forma de ser, ella también con mi familia, que es una familia de buena gente, me coincidieron buena gente y ella también. Y al estar juntos nos sentimos muy felices y por eso estamos acá, Marley, y la verdad, escucharla a Karen llorar me rompe el corazón, como cuando estamos también en el cristal. Es muy loco estar acá, la verdad, el encierro te hace pensar todo. Muchas ganas de ver, quiero irme ya, quiero que termine el juego. Feliz por estar acá adentro, pero quiero que termine y volver a la vida normal con ella como antes, ¿no? Porque es algo hermoso el amor. Y aparte son todas historias como muy fuertes, ¿no? Las que estamos viviendo de cada una de las parejas. Pero bueno.